¿Qué tal queridos Poluxnautas Insectos? Bueno, no, 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 es así como el príncipe de los Saiyajins los saludaría y es que en efecto, aquí tenemos a Vegeta, queridos Poluxnautas. ¿Y por qué? Porque una vez más, Bandai y Adidas nos tienen esta sorpresa. Tenemos ya la tercera entrega de estos fabulosos sneakers que pues ya estamos presentando justamente como les adelantaba a Vegeta con un precio de $3,800. Quiero que vean una vez más el empaque. Voy a sacar los tenis, pero quiero que vean el empaque. Vean la impresión del papel con el que vienen resguardados los tenis, los sneakers. Obviamente representando la pelea entre Vegeta y Majin Buu que es el otro personaje que representa ya esta entrega. Y aquí las esferas del dragón dentro de la caja. ¿Cómo ven? Un terminado impecable realmente de Adidas Originals. Y aquí como tal ya tenemos la presentación del sneaker. ¿Cómo? Pues sí, con los colores de Vegeta. Su güero, por supuesto, ya transformado en Saiyajin. Tenemos la esfera del dragón como en las anteriores dentro de la lengüeta. Aquí lo tenemos. Las líneas de la marca y obviamente el logotipo y todo el terminado también, por supuesto, en azul para representar el color del uniforme de este Saiyajin. Ultra T, que es la silueta, como pueden ustedes ver. Y aquí tenemos el siguiente, que es nada más y nada menos que Majin Buu. Antes de otra cosa, les quiero mostrar que como las anteriores entregas, también la caja tiene al personaje. Y si ustedes embonan cada una de las cajas, una sobre la otra, pueden formar a Shen Long. Aquí lo tenemos. También pueden formar a Shen Long con cada uno de los personajes. Imagínense, desde Goku hasta Majin Buu, todas estas alusiones a la saga tan fantástica que Akira nos ha entregado a lo largo de 30 décadas. Este es el sneaker de Majin Buu. Podemos ver su color tradicional en rosa. El gordito, por supuesto, como nuestro querido camarógrafo. Los puntitos que asemejan los terminados de la cabeza. Y aquí tenemos, también en la lengüeta, a Mr. Satán. La suela también muy ad hoc a lo que es el personaje. Incluso también el cinturón de Majin Buu. 3,600 es el de Majin Buu. ¿Vale? Para que ustedes lo tengan en consideración. Estos son los tenis, estos son los sneakers. Pero también, como les había anticipado, tenemos una vez más la diadema, el medidor de poder para que todos los Saiyajins, y justamente cuando llega Vegeta, es como que se presentan. Aquí tenemos esta figura impecable de Vegeta, del príncipe de los Saiyajins, con el intercambio de cabeza. No lo voy a descabezar, pero sí le voy a poner la otra. Ahí está. Qué bonito. Ese es uno. Y tenemos también las figuras de acción que pueden encontrar en tiendas de autoservicios. Estas más bien se encuentran en tiendas departamentales, lo que les estaba enseñando antes. Y tenemos además esta pulsera que asemeja un Kamehameha. Y yo me despido, queridos Poluxnautas. No sin antes mandarle un saludo a mi querido amigo René García y desearles a todos un excelente insectos. Sigan visitando poluxweb.com para más información.